Seguimos aquí en la National Gallery of Hearts. Esta es la fuente. Este es un dios mercurio. Miren ese arreglo floral de lindo. Vengo de allá de ver a los impresionistas fanaceses y tintoretto. Vengo de allá de ver a los impresionistas. Los arreglos florales son tan bonitos. Hoy es un domingo en el museo. National Gallery of Art. Ahora es Marzo 24 del 2019. Ahora vamos a ir a ver a los artistas holandeses y flamencos.